¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarle! Así fueron las mañanitas que este 14 de febrero el María Chifletes y el Imperial de Tecalitlán entonaron para celebrar el 480 aniversario de la Perla Tapatía. Guadalajara, Guadalajara, El Son de la Negra, El Jaliciense y México Lindo y Querido fueron parte del repertorio que por más de una hora tocaron los 21 integrantes acompañados de arpa, violín, trompeta, viguela, guitarra y guitarrón. Como parte del festejo se repartieron 500 picones y 1.400 litros de chocolate que fueron donados por cámaras y particulares. Pero bien rico el chocolate y el pan todo bien rico y hay mucha alegría cuando venimos para acá. Cada año vengo y ayer vine también al mariachi, al baile y pues muy bonito todo. La gente se mostró feliz escuchando y hasta bailando al son del mariachi como el caso de la señora María de 66 años y quien tiene 15 años practicando el baile. Vine ya muy propia porque ya era justo que festejáramos los 480 años de Guadalajara con esto de lo que está pasando de la pandemia pues ya estamos muy deseosas de seguir adelante. Este festejo además del centro histórico se expandió también con mariachi en el Mercado Libertad. En el Jardín Mexicalcingo, el Parque San Miguel de Mezquitán, el Kiosco de San Andrés, la Plaza Tapatía, la Plaza Cívica de Miravalle, así como el Jardín de Analco, el Parque Morelos y Paseo Chapultepec. Carla Jiménez, Meganoticias.